Hola, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo cuarto de cuaresma, en el ciclo C. Es Lucas que nos está acompañando, y hay algo, San Lucas, el evangelista, el que nos está acompañando durante este año para los domingos, y hay algo que hay que recordar del domingo cuarto de cuaresma, y es que se le llama el domingo letare, es decir, en latín significa alegrados, porque es un domingo que nos invita a conservar el don de la alegría en medio del espíritu de dolor por nuestros pecados y de penitencia y de enmienda que debemos tener en cuaresma. Y ciertamente, este evangelio del domingo cuarto, en el ciclo C, en el ciclo de San Lucas en el que estamos, nos trae muchos motivos de alegría, porque de lo que se trata es de aquella parábola que todos conocemos como la parábola del hijo pródigo. La manifestación preciosa de la misericordia de Dios y del don de la conversión. Y damos la gracia del espíritu, es un texto un poco largo, y damos la gracia del espíritu para vivir esta palabra, para llevarla a nuestro corazón, para que se cumpla también en nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vayamos a nuestro texto. Repito, es domingo cuarto de cuaresma, y lo que vamos a reflexionar, el evangelio del domingo, está en el capítulo 15 de San Lucas, los versículos del 1 al 3, que son como una introducción a todo el tema de la misericordia, y luego la parábola misma del hijo pródigo que va de los versículos 11 al 32. Empezamos como de costumbre leyendo el texto en español. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este acoge a los pecadores y come con ellos. Entonces les dijo esta parábola. Dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él les repartió la hacienda. Pocos días después, el hijo menor los reunió todo y se marchó a un país lejano donde malgastó su hacienda, viviendo como un libertino. Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país que le envió a sus fincas a apacentar puercos y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Y entrando en sí mismo dijo, cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre, estando él todavía lejos, le vio a su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo, padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traed a prisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas sandalias en los pies. Traed el novillo cebado, matadlo y comamos y celebremos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo cebado porque le ha recobrado sano. Él se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le suplicaba, pero él replicó a su padre, hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Ese es el texto absolutamente precioso que la iglesia nos propone para el domingo cuarto de cuaresma, el domingo letare, el domingo para alegrarse. Y claramente el mensaje que habrá que destacar en nuestra oración personal y en la predicación es que la gran alegría del cristiano es la misericordia. Empezamos, pues, en el versículo primero y nos acercamos al texto griego. Nuestra exégesis la llamamos exégesis simple, porque realmente lo que hacemos es tomar aquellas, algunas palabras, y a través de su significado tratar de penetrar un poco más en la riqueza del evangelio. Entonces, literalmente lo que dice es estaban o eran. En gitzontes autó. En gitzo es estar próximo, es acercarse, no es llegar, es acercarse. Este verbo va a aparecer también al final, al final, porque el hijo mayor se acerca, pero no llega a la casa del padre. O sea que tiene un sentido quizás más profundo de lo que nos imaginamos. En gitzo. Entonces, estaban acercándose a él. En gitzontes es un participio de en gitzo. Acercándose a él, pantes. Pantes hoy telonai, cai hoi jamartoloi. Pantes es todos. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de un panorama, es todo lo que se puede ver. Cuando hablamos del panteón, se refiere a todos los dioses. El edificio llamado panteón, era un edificio en honor de todos los dioses. Esan de auto en gitzontes, pantes hoy telonai, cai hoi jamartoloi. Acuein auto. Acuein en infinitivo nos indica como un complemento directo, como un propósito de para qué se acercaban. Entonces, se acercaban acuein, del verbo acúo, que es oír para oírlo. Quiero subrayar esta expresión, pantes, porque al referirse a todos los cobradores de impuestos, que eran como los pecadores públicos, es decir, como la imagen misma de lo que es un pecador, al decir que todos se acercaban, pues se nos muestra el poder, el poder inmenso que tiene la palabra del Señor. El atractivo que tiene su corazón. Y esto es maravilloso. Cuando nosotros pensamos que Cristo, siendo quien es Cristo tan perfecto, pues atrae con tanta fuerza a nosotros, porque en ese todos estamos nosotros, ¿no? Atrae con tanta fuerza a nosotros, nosotros los pecadores. Pero así como ellos se acercaban, había otros que se alejaban, se alejaban en su mente rechazando a Cristo. Y murmuraban, murmuraban, diagongutso, diegongutso, diegongutso, diegongutso significa murmurar. Entonces estos eran los que murmuraban. Hay una palabra, que eso no lo he investigado, bueno, puede quedar de tarea, ¿no? Hay una palabra que tiene un sonido en algo semejante a esto, que es resongar. Esto es diagongutso, diagongutso, es resongaban, murmuraban. Entonces estos son los fariseos y los escribas. Hoy te fariseos y hay hoy gramatéis. Los fariseos son los fariseos y los gramatéis son los que saben de la escritura, los escribas. Esta pequeña partícula te, pues está indicando que son tanto los unos como los otros. Este es el escándalo que ellos tienen. Este, se refieren a Cristo, claro. Este, juntos, jamartolos en acusativo. Este, a los pecadores, que es recibir, acoger. El verbo es el verbo prosdehomai. De hecho, el verbo dejomai significa darle la bienvenida, significa recibir. Pero cuando se enfatiza con prosdehomai, es recibir íntimamente. Es acoger, no simplemente de un modo exterior, sino como acoger en el corazón. Es decir, a ellos no les preocupa tanto que Cristo esté cerca, sino que se ve que los recibe en su corazón. Prosdehetai jamartolus. Recibe en su corazón, acoge de corazón. Tal vez ese sería un modo de traducir más exacto. Acoge de corazón a los pecadores. Por supuesto, ya mientras vamos leyendo esto, tenemos que ir a nuestra propia situación y darnos cuenta que esta es una palabra de esperanza. Porque nosotros somos pecadores. Entonces, al decir que Cristo acoge de corazón a los pecadores, pues esa es una buena noticia para nosotros. Kai sinestiei autois. Sinestio. Sinestio. Estio es comer. Sinestio es comer con otra persona. Curioso, la partícula sin, que la encontramos con tanta frecuencia. Curioso que en griego exista un verbo para decir compartir la comida. Se ve la importancia que en aquellas culturas tiene el hecho de que una persona no come sola, sino come con otros. Tienen un verbo para eso. Sinestiei. Entonces, este acoge a los pecadores y sinestia y autois, y come con ellos. Por supuesto, el compartir la comida en aquel tiempo y también para nuestro tiempo, es una señal prácticamente inequívoca. Una señal inequívoca, de confianza, de cercanía. Y es eso lo que escandaliza a los fariseos y a los escribas. Eipendé prosautus les dice a ellos, ten parabolén tauten. Dijo a ellos esta parábola, tauten, esta parábola diciendo. Entonces les dijo esta parábola. Eipendé dijo, ¿qué fue lo que dijo? Anthropostis, un hombre, un cierto hombre, eigen, duro, huius, cierto hombre tenía, el verbo ahí es ejo, ejo significa tener, cierto hombre tenía dos hijos, dos hijos. Neos significa nuevo o reciente. Entonces, neóteros es un comparativo que significa el más reciente, el más nuevo. Pues, el más joven podríamos decir, el más joven o el menor. Y dijo el menor de ellos, to patrí al padre, al papá, ¿qué le dijo? Pater, dos moi, to epipallon meros te sucias. Dos, es un imperativo o súplica, dos moi, dame, dame, to epipallon meros te sucias. La palabra que aquí nos va a orientar es la palabra usía, que en filosofía es tan importante, por ejemplo, en metafísica sobre todo. Usía es la sustancia, usía es, usía es qué? Usía es lo que es, lo que tiene consistencia. Entonces, este hijo, lo que está pidiendo es de la propiedad. Aquí traducen la hacienda, hay dos palabras que en español, en esta traducción traducen por hacienda. Hacienda es lo que una persona tiene, pero lo que una persona tiene, digamos, que le da un peso, que le da una consistencia, que le da un conqué, le da un conqué. Entonces, dame, dos moi, da a mí, dos moi, to meros, meros, meros es la porción, la porción epipallon. Dame la porción que me corresponde, traducen aquí, valo es arrojar, epivalo es arrojar sobre. Entonces, dame la parte que cae sobre mí, es lo que él dice propiamente. Dame la parte que me corresponde de tesucías, de la hacienda, de los bienes, de lo que es tu sustancia, de lo que es tu fortaleza, de lo que es tu propio ser. Por supuesto, en este contexto, la palabra usía no tiene toda esa connotación filosófica, sino más bien se refiere a eso, lo que una persona tiene, ¿no? Pero yo creo, yo creo que no nos alejamos del sentido bíblico cuando destacamos que usía alude a lo que hace consistente a una persona. Porque una persona, pues usualmente no se presenta únicamente con lo que lleva puesto, llamémoslo así, con su ropa, sino que la persona adquiere un cierto peso, adquiere una respetabilidad, adquiere una posición social a partir de todo lo que posee. Eso es lo que aquí intentan traducir con la palabra, con la palabra usía. Vamos a ver cómo lo dice el latín, dice, Es decir, lo dijo lo que aquí el griego dice neóteros, el más joven, el menor. Pater da mici porcionem substancie, dos moi to epivalon meros te sucías. Dame lo que corresponde, cueme contingit, dice el latín. Dame la porción de la sustancia, dice el latín. Traduce muy bien usía como sustancia. Pero es importante que se vea que sustancia, en su sentido original, antes de todas las elaboraciones filosóficas de Aristóteles y sus seguidores, sustancia es lo que le da peso a una persona, lo que una persona hizo en la vida, lo que logró, con lo que se presenta ante la sociedad. Entonces, diaireo es dividir, repartir. Entonces, ho, o sea, el papá, él repartió, les repartió ton bion. Bion, como te imaginarás, viene de bios, que es vida. Y es muy claro, aquí bios se utiliza en un sentido muy preciso, ¿no? Un sentido muy preciso que corresponde a todo lo que tiene el papá, ¿no? Todo lo que tiene el papá. Pero caramba, cuando ya nos acercamos al griego, es inevitable, es inevitable este impactarse cuando uno se da cuenta. Oiga, les estaba entregando el bios, ¿no? O la bios les estaba entregando. Les estaba entregando la vida. Repito, yo sé que aquí no, bios no es exactamente vida. Pero la misma palabra indica la vida. Y la vida es todo lo que has hecho, todo lo que has conseguido en tu vida. Por eso se utiliza en griego bios para designar todo lo que la persona tiene. Porque todo lo que la persona tiene es todo lo que la persona hizo en su vida. Entonces, lo que le está diciendo este muchacho al papá es, dame lo que me corresponde de lo que tú tienes. Y el papá les repartió lo que había hecho en su vida. ¿Cierto que tiene una connotación especial cuando lo oímos así? El papá les repartió lo que había hecho en su vida. Porque ese es el sentido de bios aquí. Claro, bios originalmente quiere decir, estamos en qué versículo, en versículo 12. Bios originalmente quiere decir vida. Pero date cuenta que en este contexto, bios es, ¿qué fue lo que les repartió? Les entregó su vida. O mejor dicho, les entregó lo que había hecho en la vida. Esa es una traducción impresionante. ¿Qué pasó después? Pues, cae metú polas gemeras, y después, y después de no muchos días, meta, puede significar con, cuando se utiliza en genitivo, meta, la preposición, puede significar después, cuando se utiliza en acusativo. Entonces, aquí es meta polas gemeras. Y después de polas es muchos, y después de no muchos días, sinagagón, panta, joneóteros, cuyos, entonces, sinagagón. Ahí viene, por supuesto, el, o es parecido a sinagoga. Es, es entonces, es este reunir, ¿no? Entonces, reuniendo, panta, reuniendo todo lo suyo, lo reunió todo, traduce aquí el español. Caimetú, por las gemeras, sinagagón, panta, reuniendo todo, joneóteros, cuyos, el hijo menor, apedémesen, eisjoran macrán. Apodemeo, apodemeo quiere decir apartarse, apartarse. Hay toda una etimología muy interesante de apodemeo, porque apodemeo viene de apodemos, y demos indica una zona, indica una región, digamos, antiguamente, pero también indica un pueblo, el pueblo que vive en esa región. De ese demos viene, por ejemplo, la democracia, pero también viene la demagogia, ¿no? Entonces, apodemeo es, se fue, se fue, se fue a una región lejana. Eisjoran macrán, perdón, eisjoran macrán. Joran es una región, macrán es lejana, kay ekey, allí, kay ekey, di escorpicen ten usían autú, son azotos. Y allí, di escorpizzo, di escorpizzo, viene de una raíz que es la que se utiliza para arrojar al viento. Ese verbo que se utiliza tanto en México, aventar, pero aventar que es como tirar desordenadamente, tirar sin mucho cuidado. Típicamente, ¿recuerdas la parábola del sembrador? El sembrador arroja la semilla, ¿no? Ahí está este verbo, di escorpizzo, es aventar al azar. Entonces, di escorpicen, di escorpicen, antes lo pronuncié mal, kay ekey, di escorpicen ten usían autú. Y allí, dice aquí, malgastó, es arrojó, ¿cierto? Aventó a todas partes. Es gastar de una manera irresponsable. Pero muy bueno el conocer el sentido original. Es como ese tirar para todas partes. Di escorpicen ten usían autú. Ahora, la sustancia de él, es decir, lo que él realmente tenía, lo arrojó por todas partes, lo desperdició, lo malgastó. Tsong, es un participio de Tsao, que es vivir, viviendo a sotos. Bueno, y a sotos, a sotos, ¿de dónde viene? Pues viene de sotso, y sotso significa salvar, ahorrar. A sotos es, es sin guardar. Viviendo sin ahorrar, sin prever, sin ningún cuidado, podríamos decir. La idea es la de una persona que siente la abundancia y que embriagado por la abundancia gasta sin el menor cuidado. Eso es lo que significa, de hecho, la palabra pródigo. Prodigar es así, dar sin mayor cuidado, sin mayor análisis, sin mayor precaución. Entonces, él vivía sin ahorrar. Vivía sin ahorrar. Que entre otras cosas, significa vivía prisionero del presente. Tengamos en cuenta ese detalle. Eso es vivir prisionero del presente. Vivir prisionero del presente. Según eso, entonces, vamos a ver qué fue lo que siguió. Dapanes santos de Autupanta. Entonces, Dapanes santos. Dapanao es gastar. Dapanes santos es habiendo gastado. Habiendo gastado todo. Cuando ya él gastó todo. Eguéneto limos limos significa hambre. Pero, pero, en este contexto es, es una hambruna. ¿Qué clase de hambruna lo dice el adjetivo isgira? Isgira. Isgiros, que se cantaba, por ejemplo, en las imprecaciones, o se canta en las imprecaciones del Vierno Santo. Isgiros quiere decir fuerte. Vino un hambre fuerte. Katatenjora nekeinen. Vino un hambre, llegó a suceder un hambre fuerte. ¿Y qué significa esa hambre fuerte? Quiere decir que de la abundancia se pasa a la extrema necesidad. Kayautos Erxato Kyustereistai. Kyustereo es tener carencia, es tener necesidad. Entonces, Kyustereistai es empezó a tener necesidad. Toda esta parábola preciosa se mueve entre la abundancia y la escasez. Este joven que está primero en la embriaguez de la abundancia y que luego cae en la gran necesidad. Comenzó a pasar necesidad. Kayporeuseis y encaminándose o acercándose de Porewomai y encaminándose e coleste en ito en politón tesjora se queines colado es es recoger o es unirse entonces y encaminándose se unió se juntó en i geni perdón geni a uno a una persona genito en politón tesjora se queines se juntó a un ciudadano a un habitante de aquella región aquí dice se ajustó con uno de los ciudadanos de aquel país como como llegar a un acuerdo como llegar a un contrato puede ser cuando se dice se ajustó con uno de los ciudadanos da la impresión de que hubiera un contrato pero date cuenta que realmente no es eso lo que aparece ahí el verbo colado pues realmente lo que significa es juntar es lo que lo que quiere decir es es juntar entonces él lo que hace es juntarse unirse y por qué lo estoy destacando porque es que en un contrato uno puede entender que hay una cierta dignidad en cambio el que simplemente se junta a otro ciudadano puede ser lo que en este país llamamos alguien que se arrima incluso en Colombia se utiliza no sé si en otros lugares se utiliza la expresión un arrimado un arrimado es una persona que no tiene nada y que un poco por compasión por no dejarlo morir en la calle bueno venga para acá en esto es muy preciso el latín mira como dice el latín ed avid se encaminó fue ed adesit uni chivium regionis y lius adesit se pegó se unió como el que no tiene a dónde más ir y es interesante porque este este ciudadano de aquella región viene a ser como el reemplazo del papá que el muchacho abandonó como el reemplazo pero mientras que el papá da con abundancia a los jornaleros este hombre este ciudadano de aquella región lo que le da es un trabajo que además parece que no tiene ningún pago entonces del verbo pempo pempo es enviar nos lo hemos encontrado otras veces y lo mandó e pempsen autón y lo mandó estos agrusautú a sus campos bosquein bosquein joyrus bosco significa apacentar significa alimentar de hecho el sentido primero es ese es alimentar dar alimento entonces fíjate la situación tan miserable en la que queda este hombre antes tenía una casa y aquí está simplemente aguantado arrimado lo están recibiendo por compasión por lástima antes tenía lo suficiente aquí está pasando hambre antes era el hijo y aquí tiene que trabajar para ganarse lo mínimo y qué tipo de trabajo con cerdos o sea pensemos lo que significa para un judío que el único modo de sobrevivir que ha encontrado es cuidar cerdos apacentar cerdos pero como una humillación adicional él tiene hambre y son los cerdos los que pueden comer de hecho lo han contratado para darle el alimento a los cerdos siendo él mismo el que tiene hambre es una descripción absolutamente preciosa de la situación miserable de este hombre y epizimei cortas cenai ecton teratión con estión joijoiroi vamos por partes epizimei epizimei viene de epizimeo epizimeo y epizimeo que es es desear con ansia es codiciar es arder de ganas por algo en mateo capítulo 5 cuando cristo dice el que mira a una mujer deseándola utiliza este verbo epizimeo o sea te das cuenta la descripción que nos está haciendo cristo de lo que estaba viviendo esta persona es decir tenía ansias a mi me parece que si se traduce simplemente por deseaba hombre eso se queda muy corto lo mínimo que había que decir era y ansiaba jortazo jortazo es llenarse la barriga llenarse el vientre deseaba saciarse y ansiaba saciarse ecton queratión con estión joiroi de las algarrobas y cuáles eran cuáles son esas algarrobas pues el alimento que le daban a los cerdos quería saciarse de las algarrobas con las cuales de las cuales comían los cerdos y nadie a él las daba y nadie se las daba es la situación de absoluta miseria la descripción inmortal que tiene esta parábola es la descripción de la persona que toca fondo a uno le queda la impresión de que no podía irle peor que como le estaba yendo cuando se desarma todo su mundo cuando se queda solo cuando el hambre le acosa cuando le parece que tiene más dignidad un cerdo que él mismo y que come mejor un cerdo que él sacudido quebrantado triturado por todo eso entonces aquí vendrá el proceso de conversión hacia sí mismo entrando dijo hacia él mismo el f hacia mí hacia él mismo entrando el f hacia él mismo yendo hacia sí mismo dijo ¿cuántos? ¿cuántos de los trabajadores mis Dios es un trabajador por sueldo un jornalero un empleado ¿cuántos jornaleros de mi padre abundan pan abundan pan tienen pan en abundancia pero yo pero yo limo con hambre jode aquí jode significa aquí pero yo con hambre aquí apol limay apol limay es un verbo que hemos encontrado muchas veces puede significar morir perecer pero no se te olvide que apol me apol me quiere decir destruir arruinar arrasar ese es el sentido original de apol me entonces entonces la expresión no es solamente el acto de morir sino es el acto de ser degradado de ser derrumbado de ser arruinado de ser destruido ego y yo aquí me arruino yo aquí me derrumbo yo aquí fenezco limo con hambre yo aquí me muero de hambre dice el latín ego autem ik fame pereo yo aquí de hambre me muero me muero de hambre Anastas levantándome levantándome Anastas es un participio es la misma raíz de Anastasis que es la resurrección levantándome iré pereo pereo levantándome hacia mi padre iré me encaminaré haré camino hacia mi padre hay una cosa interesante son de esos detalles que tal vez uno podría pasar por encima no aquí en este versículo 18 observa una cosa aparece poreusomai que es del verbo por supuesto es del verbo poreuomai que es caminar que es dirigirse que es ir ese es el verbo que aparece ahí poreusomai pero si tú recuerdas habíamos encontrado algo muy semejante cuando este empezó a pasar necesidad no dice aquí en el versículo 15 vámonos al versículo 15 y mira lo que dice en el versículo 15 kai poreuséis poreuséis y ese poreuséis de qué verbo es de poreuomai entonces fíjate que poreuomai es el verbo que describe cuando él se dirige aquel ciudadano aquel habitante de aquel país y poreuomai es el verbo con el que él describe su camino hacia su padre en un sentido muy simple poreuomai significa ir simplemente simplemente ir puedes a veces referirse a caminar ¿no? ir entonces aquí es hizo camino hacia ese ciudadano y ahora va a hacer camino hacia su padre es el mismo verbo en la traducción realmente eso eso se pierde ¿no? que es el mismo verbo en el versículo 15 en el versículo 15 el latín ¿cómo traduce? dice et avit del verbo avire y luego dice surgam et ivo en latín los dos el mismo verbo que es el verbo poreuomai se traduce primero por avire y luego por ire son parecidos pero en griego es exactamente el mismo verbo primero se encaminó se fue o fue donde un habitante de aquel país y ahora cuando ya llega a su momento de conversión entonces quiere ir ¿ir a dónde? quiere ir donde su padre poreu somai proston pateramo kai ero auto y le diré ero es uno de los muchos verbos en griego que significa decir pero aquí es un decir que va digamos directamente a una persona no es el contar y le diré ero auto y le diré pater gemarton he pecado acuérdate que jamartía es pecado gemarton eiston uranon kai enopion su enopion su he pecado eiston uranon hacia el cielo he pecado contra el cielo kai enopion su y contra y delante de ti enopion quiere decir delante de ti he pecado contra el cielo y delante de ti es decir este hombre se da cuenta que su pecado es una ofensa ante dios pero también se da cuenta que su pecado no se puede esconder que es patente por ejemplo ante su padre es interesante esta alusión ¿no? he pecado contra el cielo contra el cielo y ante ti el ante ti es porque es evidente para el padre el pecado que ha cometido él ¿no? yo le veo una relación con el sacramento de la confesión el pecado es contra dios pero el pecado también es ante ante la iglesia cuyo representante es el sacerdote entonces he pecado contra dios y delante de ti iglesia he pecado contra dios y delante de ti veamos como continúa este texto dice he pecado he pecado eisto nuranon cayenopionzu y luego dice el versículo 19 uketi de ahora en adelante o sea ya no de ahora en adelante no eimi axios clecena y juyosu de ahora en adelante no soy digno axios digno no soy digno de ese axios viene por ejemplo la axiología que es el estudio de lo que es digno de lo que es valioso por eso se habla de los valores de ahora en adelante ya no soy digno clecena y del verbo caleo que es llamar ya no soy digno de ser llamado juyosu hijo tuyo poyesonme joshena joshena ton mistionzu hazme como uno de tus jornaleros hazme como uno de tus jornaleros como uno de tus empleados yo diría que este versículo el versículo 20 es la descripción misma de lo que el evangelio quiere hacer en el mundo es uno de los textos más bellos de todo el nuevo testamento cayanastas y levantándose el zen prostompatera geautu fue donde su padre epideautu eti eti adverbio todavía etideautu macran apejuntos apejo pues es estar lejos es estar distante todavía estaba a distancia todavía todavía estando a distancia a gran distancia lo vio su padre y el verbo que describe la misericordia misma así como es difícil de pronunciar a veces es difícil de vivir pero dios lo vive dios lo ha hecho vida en nosotros todavía estando lejos lo vio el padre y se conmovió caidramón que es el participio de trejo trejo es correr y corriendo epepesen epitontragelon autun y corriendo epipipto pipto es caer epipito es caer sobre el otro se arrojó realmente se arrojó epitontragelon tragelon es el cuello por eso tenemos la tráquea epitontragelon autun se arrojó al cuello de él y catefíles en autun y le besó efusivamente ese versículo por favor lucas 15 20 es la descripción de la conversión del ser humano y de la acogida piadosísima llena de ternura llena de amor del padre celestial el verbo fundamental splangnitzomai splangnitzomai que aquí está en auristo entonces entonces escucha una vez más este texto porque es el resumen del evangelio en cierto sentido es el resumen de la buena noticia el que se refiere y y se reina de la acogida se reina se refiere y se reina todo y se reina todo en un solo o lo que se refiere cenautón viéndolo de lejos se compadeció y corriendo se le echó al cuello y lo besó efusivamente y le dijo el hijo pues lo que ya sabemos pater gemarton eiston uranon lo que ya habíamos oído padre es pecado contra el cielo y delante de ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero dijo el padre a los siervos suyos a sus siervos rápidamente de ahí viene por ejemplo la taquigrafía escribir rápido de ahí viene el taxi el taxi se supone es el que viene rápido el que se mueve rápido eso viene de ecfero ecfero es sacar fero es como portar ecfero es portar de sacar saquen el primer vestido es decir el más importante el más digno el más bello el mejor vestido en dúo es vestir y vestidlo a él y darle un anillo para su mano y sandalias hipodémata y sandalias para sus pies se ve que éste llegaba descalzo caiférete ton moschon tonciteutón císate caifagontes eufran thomen y traed ton moschon moschos es un novillo es un ternero tonciteutón ese es el adjetivo citeutón quiere decir el que ha sido engordado literalmente el que ha sido alimentado con el trigo es decir aquel aquel animal que ha sido podríamos decir cebado ¿no? ha sido cebado entonces hay que traer el ternero cebado ¿cómo se describe esto en latín? diccit autempater ad servos suos chito proferte stolan primam stole es el vestido stola el primer sentido de stola que de ahí viene pues esa pieza de tela que utilizamos los sacerdotes stole es el vestido stola es un vestido solemne chito proferte stolan primam traer el mejor vestido ese es el novillo que ha sido bien alimentado ese es el novillo cebado el hecho de que sea un novillo cebado quiere decir que se estaba engordando que se estaba preparando para una ocasión especial por eso había sido alimentado de una manera especial císate del verbo cio cio significa propiamente sacrificar también en nuestro tiempo cuando se mata un animal para consumirlo por ejemplo un cerdo una vaca se habla de sacrificio literalmente sacrificio es hacer sacro ¿no? eso es lo que significa ser sacro císate sacrificadlo ciai fagontes y comiendo eu franzomen ¿qué significa eso? alegremos hagamos fiesta pongámonos contentos fagontes fagontes comamos y hagamos una fiesta manduchemos et epulemur dice aquí es comamos y hagamos fiesta y da la razón la razón ¿cuál es? joti jutos jujuyosmu necrosen porque este hijo mío necros muerto de ahí viene la necrología necrosis necrosen cayanetsesen y de nuevo vive de nuevo está vivo porque estaba muerto y de nuevo está vivo en apololos apololos perdón en apololos del verbo apolimi otra vez ¿qué quiere decir? estaba arruinado estaba destruido se suele traducir por se suele traducir por estaba perdido pero es perdido en el sentido de perditi en latín que es del verbo perire que es que realmente estar arruinado estar estar incluso muerto apololos en apololos estaba arruinado estaba perdido cae geurece y ha sido encontrado cae éxato eu freinestai y empezaron el banquete empezaron la fiesta ahora viene la parte del hijo mayor en dejo huyosa utu ho presbiteros en agro estaba el hijo estaba su hijo el presbiteros presbiteros quiere decir el el mayor el más viejo no necesariamente viejo en años sino el mayor es una buena traducción estaba el y estaba su hijo mayor en el campo caí jose jo ser hómenos en guisente o iqia y jose hómenos como volvía en guisente o iqia se acercó a la casa en guisente el mismo verbo en guisio que habíamos encontrado antes es que la queja de los fariseos y de los escribas Es que Cristo permitía que se acercaran, que se acercaran los publicanos y los pecadores. Aquí está el mismo verbo. Acercándose a la casa, la casa de la fiesta. Ecusen sinfonías, caijorón. Escuchó sinfonías. Sinfonía quiere decir sonidos conjuntos, la música. Caijorón. Jorós, de donde viene también la palabra coro. Jorós es una danza. Por ahí viene la coreografía. Es el dibujar una danza, el diseñar una danza. Ecusen. Escuchó la música y la danza. Caís proscalesámenos genaton paidon. Epinzaneto ti, an e in tauta. Y llamando a uno de los paidon. País, paidós. Es un niño o es un criado. Y llamando a uno de los criados. Epinzaneto ti, an e in tauta. Preguntó qué clase de cosa era aquello. Qué era esto. Preguntó. Realmente, el verbo en zanomai es como investigar. Entonces, empezó a investigar qué era aquello. Empezó a averiguar qué era aquello. Jo de e i penautó. Este criado le dijo que joa del fosu ekei. Tu hermano ekei. Aquí traducen, ha vuelto tu hermano. Ekei significa estar presente. Hacer acto de presencia. Entonces, tu hermano está presente. Tu hermano está en casa. El novillo cebado. El que estaba guardado para una ocasión especial. Hoti. Hugiaino. Hugiaino es estar en buena salud. Hugiaino. Hugiés es la salud. Hugiaino es estar en buena salud. Hoti hugiaino está autón. ¿Por qué? Apelaben. Porque lo recibe. Porque lo acoge. Hugiago está. Estando en buena salud. Esa es la explicación que le da el criado. Y eso hace montar en cólera al hermano mayor. Orgizce. De. Kai u kezelen e iselzein. Se disgustó sobremanera. Orgizce. Es eso. Ponerse iracundo. Se disgustó sobremanera. Kai u kezelen e iselzein. Y no quería. Celo es querer. Y no quería. E iselzein. Y no quería entrar. Kode pater autú. Excelzon. Salió. Parecale autón. A pedirle. A suplicarle. Salió su padre y le suplicaba. Kode apocricéis. Él respondiendo dijo. Topatria autú a su padre. Y du. Tosauta. Es decir todos estos. Tosauta ete. Tosauta ete. Duleo. Soy. Todos estos años. Duleo. Soy. Sirvo. Para ti. Duleo. Soy. Trabajo para ti. Pero es el trabajo. El trabajo propio. De un siervo. Dulos es el siervo. Es el esclavo. Cosa que es muy interesante. Porque. Porque este hijo. Realmente se está. Considerando a sí mismo. Como un esclavo. Todos. Estos. Años. Tosauta ete. Todos estos años. He sido un esclavo tuyo. Eso es lo que le está diciendo. Todos estos años. He sido un esclavo tuyo. ¿Y qué pasa? Pues mira. Y nunca. Udépote. Y nunca. Entolensu. Parelzon. Y nunca he desobedecido. Entolén. Es el mandato. Una orden. Kai. Udépote. Y jamás. Y jamás. En tolensu. Una orden tuya. Parelzon. Pareljomai. Literalmente significa caminar al lado. O ir al lado. Eso es lo que significa. Ir al lado. Y entonces. Le dice. Todos estos años. He. Sido tu esclavo. Y nunca. Me he salido del camino. Nunca me he salido del camino. De una orden tuya. Pareljomai. Es salirse del camino. Como ir al lado del camino. No. Claro. Figurativamente. Cuando uno se sale. De una orden. Lo que hace es eso. No. Como salirse del camino. Kai. Udépote. Entolensu. Parelzon. Y nunca me he salido. De una orden tuya. Nunca me he apartado. De una orden tuya. Esa sería una traducción más literal. Y a mí me gusta. Mira. Todos estos años. He sido tu esclavo. Y jamás. Me he salido de una orden tuya. Me he apartado de una orden tuya. Que hay callemoi. Y vuelve a repetir. Udépote. Y a mí. Jamás. Edokas. Me has dado. Erifon. Erifon. Es un cabrito. Jamás me has dado un cabrito. Hina metoton. Metaton filon mu. Eufranzo. Nunca me has dado un cabrito. Para que yo haga fiesta. Con mis amigos. Con mis queridos. Con los que yo quiero. El verbo fileo. Aquí está filon. Esos son los amigos. Nunca me has dado. Para que yo tenga una fiesta. Con mis amigos. Metapos. Metapornon. Elzen. pero cuando Elzen cuando viene cuando viene este hijo tuyo o catafagón su que se ha devorado catafagón fagos es de comer catafagón es el que se ha comido el que se ha devorado lo que tú has hecho en la vida es que es que es impresionante estudiarlo en griego. Pero cuando, pero cuando viene este hijo tuyo, que se ha devorado lo que tú has hecho en la vida, que se ha devorado con prostitutas, porne es una prostituta, que se ha devorado con prostitutas, pero cuando viene este hijo tuyo, que se ha devorado con prostitutas lo que tú has hecho en la vida, para él le matas, el tornero cebado, el papá le dice, tecnon, tecnon, tecnon significa propiamente niño, es una palabra de gran cariño, es como el child del inglés, tecnon. Aquí lo traducen en latín por philly, realmente, sí, es un hijo, pero es una expresión que tiene un matiz de cariño, ¿no? Es como decirle, mi niño, mi niño, si panto te metemú, tú estás siempre conmigo. Caipanta taemá, sa estín, y todo lo que es mío es tuyo. Como quien dice, tú no tenías que pedir permiso, ni tenías que esperar una paga, porque todo lo mío es tuyo. Y termina diciendo, del verbo dei, dei es lo que es conveniente, lo que es necesario, lo que se debe hacer, pero se debía, pero se debía, hacer fiesta y alegrarse. Fíjate que el hermano dice, este hijo tuyo, y el papá responde, tu hermano. Jotihuadelfosu, Jutos, porque este hermano tuyo, Necros En, estaba muerto. Es la descripción, tal vez la descripción más preciosa que tenemos, de lo que es el amor, el amor redentor de Dios, el piadoso amor de Dios. Que a él sea la gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.